Soy Miguelina Gemini y les cuento que estoy en El Regreso y estoy muy feliz, así que espero contar con todo su apoyo. Muchas gracias. Hola, soy Patricio Bikes y quiero informar a la docente que yo me siento muy feliz de estar aquí en El Regreso. Hola, soy Karna González y estoy muy feliz de estar acá en The Voice El Regreso.